Una vez más frente a sus pantallas con un nuevo video, recomendándole los juegos cooperativos mejor valorados para que puedas disfrutar con tus amigos o como el lobo solitario que eres. En esta cuarta entrega, intentamos como siempre variar en el contenido y en el género de los títulos para alcanzar el gusto de todos. Si te gusta obtener juegos gratis para agrandar tus bibliotecas, te recomendamos seguirnos en Instagram, donde publicamos todos los días esas ofertas de juegos gratuitos que las distintas plataformas publican. Quien sabe, algún día podría ser tu juego favorito. Como siempre agradecemos todo su apoyo y la participación en el canal. Recuerda que leemos cada uno de los comentarios y opiniones que dejan abajo. Sin más que añadir, soy Odritch y estos son los mejores juegos cooperativos que debes probar este 2020. Deep Rock Galactic es un FPS cooperativo de supervivencia para uno o hasta cuatro jugadores que se pondrán en la piel de enanos mineros espaciales y rudos, en entornos 100% destructibles, cuevas generadas proceduralmente y un sinfín de hordas de monstruos alienígenas a los que tendrás que enfrentarte. Trabajen juntos como un equipo o en solitario para cavar, explotar y luchar a través de un sistema de cuevas masivo de hordas de enemigos mortales y recursos valiosos. Necesitarás confiar en tus compañeros de equipo si quieres sobrevivir a los sistemas de cuevas más hostiles de la galaxia y si por el contrario decidiste ir solo, pues buena suerte. Elige la clase adecuada para el trabajo, corta los enemigos con el artillero, explora hacia adelante e ilumina las cuevas con el explorador, mastica rocas sólidas con el perforador o apoya al equipo con estructuras defensivas y torretas con el ingeniero. Destruye todo lo que te rodea para alcanzar tu objetivo. No hay un camino establecido para que puedas completar tu misión a tu manera. Puedes ir directamente al objetivo o construir una intrincada red de caminos para explorar el entorno y recoger recursos, pero eso ya es elección tuya. Risk of Rain 2 es el clásico rockline multijugador que en esta ocasión regresa con una dimensión adicional y más desafíos emocionantes. Los escenarios, enemigos, jefes y objetos se encuentran de forma aleatoria, por lo que nunca experimentarás dos partes iguales. Juega en solitario o forma un equipo de hasta 4 amigos para enfrentarte a las hordas de monstruos, conseguir el botín nuevo y encontrar una forma de huir del planeta. Aprenderás los patrones de tus enemigos con cada partida que juegues. Si tienes la habilidad suficiente, podrás incluso superar las situaciones más adversas. Cuenta también con un sistema de ajuste de niveles únicos que hace que tu poder aumente sin límite junto al de tus enemigos a lo largo del juego. Por lo tanto, lo que en un principio era un jefe puede terminar convertido en un enemigo habitual. Con más de 75 objetos que redesbloquearán y utilizarán y una lista de supervivientes preparados para combatir cada partida requerida que planeen estrategias ingeniosas para salir de situaciones más peligrosas. Desde los albores de la creación, el Consejo ha mantenido el equilibrio a través de la existencia, llevando a cabo sus órdenes están los hombres Nephilim, seres poderosos engendrados desde la unión antinatural de ángeles y demonios, que se han comprometido al Consejo y se les ha otorgado un inmenso poder. Sin embargo, este poder tuvo un costo trágico. A los caballeros se les ordenó usar su fuerza recién descubierta para eliminar al resto de su especie. Lo que siguió fue una sangrienta batalla en el Edén de los Jinetes, obedeciendo la voluntad del Consejo, aniquilar a los Nephilim. Lo demás debes descubrirlo tú. Darksiders Genesis es un juego de acción y aventura que se abre paso a través de hordas de demonios, ángeles y todo lo demás en su camino hacia el infierno y de regreso. Con armas encendidas y espadas balanceándose, Genesis le da a los jugadores su primer vistazo al mundo de Darksiders antes de los eventos del juego original. Además, presenta el cuarto y último jinete, Strief, así como el juego cooperativo por primera vez en la historia de la franquicia. Explora y reforma mundos distantes. Astroneer está ambientado en la era de los descubrimientos intergalácticos del siglo XXV, en la que los astroneers exploran las fronteras del espacio exterior y llegan a sus vidas en entornos austeros para hacer descubrimientos específicos y desentrañar los misterios del universo. En esta aventura, los jugadores pueden trabajar de forma conjunta para construir bases personalizadas en la superficie o de manera subterránea, crear vehículos para explorar un sistema solar y utilizar el terreno para fabricar cualquier cosa que puedan imaginar. La creatividad y el ingenio son la clave para prosperar en estas emocionantes aventuras planetarias. En Astroneer podrá reformar el terreno como si estuviera hecho de masa, explorar planetas que pueden deformarse y atravesarse por completo, si es que logra sobrevivir, claro, combinar componentes y objetos para construir bases y vehículos y jugar en modo cooperativo en línea hasta cuatro jugadores que pueden incorporarse o salir en cualquier momento. Un excelente y entretenido sandbox de supervivencia cooperativa que te aseguramos te entretendrá lo suficiente. Ha llegado el momento de volver a visitar el feroz festival de matanza cooperativo en primera persona que presenta una acción cuerpo a cuerpo visceral e innovadora, ambientada en el apocalíptico fin de los tiempos del mundo de Warhammer Fantasy Battles devastado por la guerra. Nuestros cinco héroes han vuelto para enfrentarse a una amenaza aún mayor, las fuerzas combinadas de un ejército del caos malévolo y destructivo y la enjambre de la Horda Skaven. Prepárate para ser desafiado como nunca antes mientras tú y tu equipo intentan desesperadamente sobrevivir al ataque sin fin. Elige entre 15 carreras diferentes, escala los árboles de talento, personaliza tu arsenal para que se adapte a tu estilo único de juego, ábrete camino a través de una mirada de niveles deslumbrantes y desafíate a ti mismo en nuestro nuevo sistema de actos heroicos. Lo único que se interpone entre la derrota absoluta y la victoria eres tú y tus aliados. Si caes, también lo hará el imperio. Unos monstruos despiadados de pesadilla andan sueltos por los pantanos de Louisiana y tú formas parte de un grupo de pistoleros curtidos que deben liberar al mundo de su horrible presencia. Elimina a estas criaturas de nuestro mundo a cambio de un botín generoso y de la oportunidad de comprar más armas más potentes y sanguinarias. Si fracasas, la muerte te despojará de tu personaje y su equipamiento. Sin embargo, conservarás tu experiencia en una reserva de personaje llamada linaje para siempre. El modo competitivo y con Matchmaking de Hunt combina elementos de PvE y PvP para crear una experiencia intensa única en la que tu vida, tu personaje y tu equipo siempre estarán en peligro. Al comienzo de cada partida de caza de recompensas, habrá hasta 12 jugadores cuya misión consiste en rastrear a los monstruos objetivos. En función de las opciones de equipo y el modo en que hayan elegido, entre los 12 habrá una combinación de jugadores en solitario y equipos de dos o tres personas. Cuando alguien haya encontrado y derrotado a uno de los objetivos, obtendrá una recompensa y se convertirá inmediatamente en el objetivo de los demás cazadores que quedan en el mapa. Vigila tus espaldas o no tardarán en apuñalarte, y tu último recuerdo será de alguien arrebatándote tu recompensa. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el premio, pero un solo error podría costarte muy caro. Estamos probando nuevas funciones en nuestros videos para entregar la mayor información posible sobre los juegos que recomendamos. Esperamos que alguno de los títulos del listado te haya gustado y sea tu próxima aventura para pasar el rato. Leemos cada uno de sus comentarios y opiniones, así que no dudes en comentar lo que quieras. Recuerda que puedes suscribirte de forma gratuita para enterarte cada vez que subimos un video. Recuerda también que puedes seguirnos en Instagram para obtener juegos gratis para llenar aún más tus bibliotecas. Soy Odrich, y estos fueron los mejores juegos cooperativos que debes probar parte 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!